Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Frente a Frente. Yo soy Christopher Guerrero y como cada semana estamos aquí trayéndoles a sus artistas favoritos para poder conocer un poquito más del gran artista y ser humano que está detrás de la carrera que todos conocemos. Y en un ratito vamos a tener a una invitada que para mí representa muy bien a nuestro país. Y ella es Leti López, cantante y actriz que hemos visto en realities de televisión como La Academia, Pequeños Grandes Artistas, la hemos visto en la televisión, en lo que callamos las mujeres, programas de este estilo y también la hemos visto en los escenarios de nuestro país con Mentiras del Musical y el día de hoy va a estar platicándonos un poquito del próximo musical que viene en streaming en el que ella forma parte que es Si nos dejan, la gran obra mexicana que pone en alto a nuestro país pero es que ella también es maravillosa. Así que amigos, vamos a tener el día de hoy a Leti López. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios, sus preguntas y en unos minutos antes del término de la entrevista vamos a poder platicar con ustedes, leerlos y saber cómo están disfrutando de este Frente a Frente con Leti López, amigos. La verdad es que pues yo soy muy feliz de tener a gente tan talentosa, a gente que nos sume tanto con su conocimiento, con su experiencia y que además nos deje grandes lecciones como seguramente lo va a ser el día de hoy esta Leti que va a estar por aquí. Recuerden que pueden encontrar los lives de todos los programas de Frente a Frente aquí en mi IGTV, así como en mi canal de YouTube y en Spotify nos encuentran como Frente a Frente con Christopher Guerrero todas las temporadas, primera, segunda y tercera. Ahí están, amigos. Así que bueno, bienvenidos a Frente a Frente con Leti López, actriz y cantante mexicana originaria de Guadalajara que nos va a contar un poquito de su experiencia y cómo es que ha llegado a ser el gran artista que es el día de hoy. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, mi Cris! ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista. Gracias, gracias. No, gracias a ti por aceptar, por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata tu semana? Ya cerrándola. Ya sé, bendito sea Dios, muy bien, muy contenta, trabajando mucho desde casa. Aquí este rinconcito, siempre le digo a los fans tan lindos que me echan porras ahí en las redes sociales, que es mi rinconcito favorito de trabajo. En esta que es su casa y tenemos una pequeña oficina dedicada a hacer todas las producciones musicales que he sacado hasta el momento. Y es como el rinconcito donde planeo, donde concreto muchos sueños, junto con mi esposo. Y aquí estamos. Y llama Cantaluna Producciones, nuestra empresa. Estoy muy feliz porque he valorado en esta etapa tan complicada para todos lo más importante de la vida, que es estar sanos, que es estar vivos, de pie, con muchos sueños por delante. La familia y todo lo que a veces se nos pasa valorar y dar gracias por ello. Sí, realmente tienes toda la razón. Es momento en el que tenemos que agradecer y valorar lo que tenemos y no estar pensando en, híjole, lo que me falta, lo que quiero, sino realmente disfrutar lo que estamos viviendo. Agradecer que gracias a Dios hay salud, que hay talento y hay un poco de trabajo en medio de esta situación que estamos viviendo, que es lo más bonito. Y te agradezco de nuevo por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Amigos, ella es Leti López, en Frente a Frente el día de hoy. Vamos a platicar muy rico, vamos a pasar un rato bastante agradable. Yo estaba muy emocionado por esta entrevista. La verdad, te agradezco por aceptarla. Bienvenida, bienvenida. Gracias a ti, Christopher. Yo estoy muy emocionada de todo lo que vamos a platicar, de tener este espacio contigo, de hablarles de si nos dejan, que ya va a ser mañana. Ya, 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 muchachos, ya está aquí. Qué emoción. Pues en efecto vamos a platicar de todo, del pasado, del presente, del futuro, de lo que viene y vamos a platicar un poquito de este musical que me tiene súper emocionado, que es si nos dejan mañana en streaming. Así que, Leti, te platico un poquito de qué va este rollo. Vamos a hacerte unas cuantas preguntitas respecto a tu carrera, cómo has llegado, cómo has trabajado para estar en donde estás el día de hoy. Vamos a tener un espacio más adelante con el público para que ellos nos dejen sus preguntas, sus comentarios, los vamos a leer y platicar con ellos, que es la parte que más disfrutan de esto. Y después vamos a cerrar con otras preguntitas respecto a lo que viene para ti. ¿Estás lista? Claro que sí, listísima. ¡Venga! Perfecto. Pues mira, Leti, platicamos al inicio de esta entrevista en tu presentación, que has hecho música, eres actriz, has estado en televisión, en el teatro, como regional mexicano también. Tienes muchísimas facetas y quiero que me platicues un poquito cómo es que inicia la carrera de Leti López. ¿En qué momento Leti dice, ok, voy a empezar a dedicarme a esto y sacar mi talento al mundo? Desde que tenía cuatro añitos, corazón, no sé, ya tenía ahí prendida la chispita desde que estaba muy chica del canto, porque veía a los artistas en la televisión y me emocionaba mucho, muchísimo. Yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en esa cajita mágica. Y mi mamá tiene un recuerdo muy lindo de esos cuatro años que yo me acerqué y le dije, mamá, yo cuando sea grande, quiero estar ahí, quiero ser cantante y actriz cuando sea grande. Entonces mi mamá se me quedó viendo como esta chamaca se le zafó un tornillo. Después va a cambiar de opinión esta chiquita. Se rió conmigo con mucha ternura. Pero conforme fui creciendo, esa espinita, ese deseo no se me quitó. Entonces cuando estoy en la primaria o salgo de la primaria, le digo a mi papá un día muy seria, digo, por favor, apóyenme porque quiero dedicarme a cantar. Es mi pasión, es lo que me emociona. Y yo era muy tímida, corazón. Era muy tímida. Todavía lo soy. No parece, chamatos, pero sí soy. Todavía soy muy tímida para muchas cosas. Era muy tímida. Entonces esto era un contraste para mi personalidad, pero que también me ha ayudado a crecer. La carrera me ha enseñado tantas cosas, a creer más en mí, a ser extrovertida. Tuve el voto de confianza de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas, que yo soy la mayor de tres hermanas. Y de esos 12 años en adelante empecé a trabajar. Empecé a tocar puertas. Mis padres me acompañaban a tocar puertas en las televisoras de mi natal Guadalajara, en fiestas de octubre, en la exposición ganadera. Empecé abriéndole a varios artistas, participando en concursos. Y después de concursos en mi tierra, viene el reality show, la academia, que también cambió mi vida por completo. Y eso fue en el año 2004. ¿Cómo ve? ¡Wow! Pues tienes razón. Primero me encanta destacar que en efecto, quien es artista, es artista para siempre. Entonces, ya estaba ahí esperando a que dijeras, vamos con todo, ¿no? Y qué padre que hayas tenido el apoyo de la familia, que muchas veces hay personas que no se animan, que no se enfrentan a esto por el qué dirán los demás o el no tener el apoyo de los padres. Y tú justamente nos dices aquí que conseguiste el voto de confianza de ellos, de tu familia, que hoy obviamente cobijan tu carrera y han cobijado todos tus pasos. Y poco a poco has llegado a donde estás el día de hoy, dentro de todas estas diferentes áreas. Porque amigos, estamos aquí ante la reina del mariachi. O sea, realmente es una persona. Para mí, el regional mexicano es todo. O sea, de verdad, para mí el regional mexicano es todo. Y por eso tener este espacio con gente que además lo canta y lo trae en la sangre y lo hace también es maravillosa. Yo digo, wow, mis respetos. Gracias, Cris. Qué lindo. Gracias por tus palabras. Valen oro también para mí. Siempre que me dicen palabras tan lindas como las que tú acabas de mencionar, Cris, a mí me alimentan el espíritu para seguir trabajando para ustedes, para dar lo mejor. No ha sido una carrera fácil precisamente por el género que escogí. Y de todas formas, te aseguro que si hubiera elegido otro género, sería lo mismo. Entonces, yo decidí ser congruente con lo que a mí me gustaba. Yo dije, a mí me llena la música mexicana. Desde chiquita me hace vibrar, me activa el pelómetro. Mi papá me lo inculcó porque yo escuchaba a muchos artistas de música ranchera desde chiquita. Y me hice fan de este género. Entonces, yo les dije, quiero cantar ranchero. Claro que me gusta la balada. Claro que me gustan otros géneros. Pero el que más me llena es el nuestro, el género ranchero. Y ahí empecé. Así empezó mi caminar. Como tú dices, el apoyo de mis padres a mí me dio la fuerza que necesitaba. Ese amor de decir, tengo el apoyo de ellos. Puedo ir y tocar puertas, pase lo que pase. Ellos me van a estar esperando con un abrazo gigante y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, me voy a aventar. Y así fue que lo hice. Y hasta el momento he tenido, por supuesto, comentarios de Leti, cambia de género. Leti, eso no vende. Leti, dedícate mejor a otra rama musical. Sí me ha tocado de todo, corazón. Me ha tocado de todo. Pero algo en mi corazón siempre ha sido muy terco y muy apasionado. Entonces, yo escucho todo eso. En algunas ocasiones sí me ha tumbado un poquito, pero me levanto. Me levanto luego, luego y digo, esto es lo que yo elegí. Quizá me cueste un poco más de trabajo, pero me hace feliz. A mí me llena cantar este género. Y es lo nuestro. Y hace falta apapacharlo, defenderlo y promoverlo. Y ahí estoy al pie del cañón. No, totalmente. Y guau, qué bonito lo que acabas de decir. Porque habla muchísimo de un corazón apasionado, pero congruente. Que en esta industria a veces es muy complicado. En esta industria estamos acostumbrados a que viene algo, la gente se pega a ello. Viene una tendencia, voy a esto. Quiero vender, me meto a esto. Hago esto, hago lo otro. Y muchas veces dejamos de lado a la persona que está haciendo ese arte. Y lo que realmente representa hacer el arte, porque no lo sienten igual. Y justamente tú estás hablando de una congruencia que te ha llevado a un camino, evidentemente, que no es completamente sencillo ni por arte de magia. El trabajo cuesta y el trabajo duro siempre da frutos, pero lleva a un proceso. Y el día de hoy podemos decir eso. En realidad no es sencillo, pero seamos honestos, una carrera en el mundo del entretenimiento, sin estos bachecitos, estos retos, esto que nos invite a caminar más, caminar más, no sería nada. Sería bastante aburrida y todo el mundo podría dedicarse a esto. Es algo que siempre decimos aquí es, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Exacto. Tú acabas de decir algo muy importante. Si fuera muy fácil, todos nos aventaríamos a hacerlo, pero también es de valientes arriesgarse para hacer lo que tú quieres. Eso, híjole, lo admiro mucho. He estado leyendo un libro que dice, la vida es como un sube y baja de problemas. La actitud con que los afrontes hace la diferencia. Como quien dice, no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a eso que te sucedió. Y es lo que te hace más fuerte, lo que te hace más guerrero, sin cambiar tu esencia. Simplemente eres más resistente, sabes mejor cómo moverte, cómo mover tus emociones, cómo reaccionar ante ciertas cosas que te pasan. A mí me ha ayudado mucho esos nos que me han dado en el camino. Todas las veces que me han dicho, no se puede, no lo vas a hacer, te ha costado mucho trabajo. Hay ocasiones en que han dicho, pero ¿qué has hecho? Y yo digo, válgame Dios. Ahí está lo más. Yo creo que muchos lo hemos vivido, que te dicen, pero ¿qué has hecho? Pero ¿dónde has estado? ¿A poco sigues cantando? Y en realidad seguimos a nuestro ritmo. Muchas personas seguimos a nuestro ritmo. Hemos tenido que trabajar cosas de manera independiente. No nos rajamos. Si no tenemos el apoyo de una gran disquera o la inversión de una gran disquera, nos tenemos a nosotros nuestra creatividad y lo que queremos hacer. Y yo he sido muy bendecida con grandes amigos que han creído en mí. Y yo tengo que agradecerlo y ponerlo sobre la mesa, mi Cris, porque han apoyado mi carrera. Me han dicho, Leti, si se puede. Leti, mira, te invito a tal programa. Leti, me gusta como cantas. Leti, te invito a este evento porque quiero que te escuchen. Y eso lo valoro en el alma. Eso también me ha ayudado a escalar poco a poquito en esta carrera. Que hayan confiado en mí muchas personas y que lo sigan haciendo. Gracias. Qué lindo. No, sí, es realmente eso. Yo creo que el factor aquí, éxito, que muchas veces la gente confunde el éxito con el dinero, con una carrera súper reconocida. Pero más allá de eso, creo que tú hablas de un éxito que es desde el fondo del corazón, que emana amor, que emana pasión, que la gente lo ve y dice, ok, va. Y a lo mejor, a veces como artistas decimos, ¿por qué no estamos, no sé, en el lugar, en el top uno, en la más grande disquera, en la mejor televisora? Pero a veces que nos ponemos realmente a pensar y decimos, tiempo al tiempo, yo estoy bien, estoy haciendo las cosas bien y tengo a la gente que me tiene que escuchar, que me tiene que ver, la gente que realmente te va a sumar más que un, miren, la que es súper famosa, que no, es realmente enriquecedor tener esto. Y de ahí va justamente lo que yo iba a abarcar. Ahorita mencionabas esta montaña rusa de emociones, esta montaña rusa de acciones, esta montaña rusa de retos y aprendizajes que estamos en constante crecimiento como persona y más como artista. Platícanos un poquito, Leti, en estos más de 15 años de carrera que llevas, ¿cuáles han sido para ti estos retos que han marcado un antes y un después en la Leti que vemos el día de hoy, artística y personalmente hablando? Ay, han sido, han sido muchos retos. En primera, cuando, cuando decidí dedicarme a esta carrera sabiendo el carácter que tenía, yo al principio decía, híjole, creo que mi carácter no está diseñado para esta carrera, no sé si voy a hacerlo suficientemente resistente. Cuando entro me doy cuenta que soy más fuerte de lo que pensaba y muchas personas son más fuertes de lo que creen. Y esto se los quiero transmitir desde una mujer que ha sido gran parte de su vida tímida, que ha tenido que luchar contra muchos de sus miedos, se los transmito para ayudar de cierta forma y decirles, tú puedes. Muchas veces los enemigos más fuertes los tienes dentro de ti, los tienes en tu mente. Esos límites grandes te los pones tú. Cuando yo empecé a creer un poco más en mí, a tener un poco más de amor propio, fue cuando dije, soy más fuerte de lo que creo. He pasado muchas pruebas de fuego, me han dicho que no muchas veces, pasé el reto de la academia, que con el carácter que siempre he tenido, no me la pasaba, llore y llore. Me la pasaba, llore y llore. Pero salí y no me rendí. Al contrario, dije, esto es lo que quiero. Ya pasé esta prueba, vámonos a lo que sigue. Y ese fue uno de los retos principales, yo creo. La transformación de mí misma, como la lucha conmigo misma, de creer en mí, de apostar por mí, de decir, esto es lo que realmente me llena. Voy a ir por él. Yo tuve la fortuna y siempre la he tenido de que mis padres y mi familia crean en mí y me apoyen, pero muchos no la han tenido y aún así se han arriesgado. ¿Sabe quién? En mi caso no creyeron en mí, pero yo me lancé por mi sueño. Yo tuve esa fortuna, pero tenía muchos miedos internos. Y escuchaba todo lo que decían afuera y el género es muy complicado, como te lo platiqué. Leti es muy tímida. Yo me sentía muy desagraciada. Eso también fue un problema mío por mucho tiempo. Y tuve ese reto de, no Leti, eres bella, eres capaz, cree en ti, quiérete y ve por lo que quieres. Eso ha sido de los principales. Por supuesto, la academia fue otro reto gigante de no abandonar mi sueño por pruebas fuertes. Mucho después me han seguido pasando esas cosas del género musical, pero los años también me han permitido ver cómo muchos jóvenes se han sumado a la causa de seguir promoviendo este género, cómo nos hemos unido cada vez más. Ahorita estoy en un movimiento que se llama Mujeres del Regional, que encabeza a mi adorada Diana Reyes, que es una fregona, y nos apoyamos todas las mujeres ahí que nos dedicamos a este género. Entonces, la unión es la fuerza. Y por supuesto que he tenido maestros como jefes, como amigos, como escenarios, que me han hecho exponerme ante mis propios miedos y aprender muchas cosas. A dejarme guiar, dejarme enseñar para aprender cosas nuevas, porque nunca dejas de aprender. Y esos retos los tengo con cada proyecto, con cada escenario y con cada canción que he tenido la fortuna de ser. Guau, no, sí tienes mucha razón. Y ahorita, bueno, mencionaste varias cosas muy importantes y muy destacables que de verdad podemos tocar, pero principalmente es algo que yo comparto mucho, es nosotros somos nuestro mayor obstáculo, pero somos nuestro mayor aliado. O sea, esta frase es una frase que digo mucho cuando estoy en conferencias, cuando estoy ayudando a la gente a creer un poquito, porque hasta a mí me ha ayudado a creer en realmente quién soy y hacia dónde quiero llegar, ¿no? Basado en esto. Y creo que tú hoy nos dices justamente esta parte. Entender que muchas veces el exterior va a hablar y va a decir y el interior va a estar igual o peor. Entonces tienes que aprender a callar eso, a tratar de conciliar ambas partes y luchar. Yo creo que más que temerle a este, a estas voces internas, yo creo que esas hay que usarlas como un motivante. O sea, como que de verdad decir, ah, dale, ¿cómo no? O sea, sí puedo y echarle los kilos y echarle las ganas. ¿Cómo que no puedo? A ver, agárrate el cuero por los cuernos y lo enfrentas. Y vámonos. ¡Exacto, mi Cristian! Justo, justamente. Y me encanta que nos platiques esto y que abras tu corazón de esta manera, porque pasamos a, ya hablamos un poquito del reto, del aprendizaje que has tenido en este camino. Estalgo que ahorita quieras agregar otros que digas, la Leti de hoy no sería la Leti de hoy si no fuera por esto. Pero háblanos un poquito de cuáles han sido estos proyectos que si bien has disfrutado, porque yo creo que todos te han dejado un aprendizaje o una enseñanza, pero que de verdad se te hayan complicado y que hayas luchado con esto. ¿Y cuáles son los que más has disfrutado sin tanto problema? Platícanos un poquito de estos proyectos. Claro que sí. Bueno, siempre he tenido un reto, siempre he tenido un reto que aprender y a la vez me encanta esa parte de crecimiento, porque si no hubiera ese tipo de cosas que te hagan pasar esa tranca que tienes, no aprenderíamos, no seguiríamos como evolucionando. Y eso a mí me encanta de todos los proyectos que he realizado. En Mentiras, el musical tuve un reto gigante. Para mí era como la primera obra con una empresa enorme, con gente que yo admiraba muchísimo y admiro muchísimo. Entonces, subirme a ese escenario por primera vez fue el terror. Yo estaba aterrada, aterrada te lo prometo. Y yo decía, es que no sé si voy a dar el ancho. Estoy con gente guau, que admiro mucho y que no sé si me va a salir bien el personaje. Entonces, la primera vez que subí estaba aterrada. Además, yo subí de Lupita y me acuerdo que en ese momento yo no me sentía el personaje. Me sentía Leti haciendo el personaje. Entonces, cuando tú eres un instrumento para esas características del personaje, pero si tú permites que tú te domines en vez de que el personaje tome tu cuerpo como instrumento, pueden suceder muchas cosas. Que era que yo no me la creía estando ahí arriba del escenario. Termina la función y yo acabo llorando. No fue un desastre, pero para mí lo fue. Y yo dije, soy la peor actriz del mundo. Entonces, recibí mucho cariño, mucho apoyo de parte de mis compañeros. Y ahí el reto era, Leti, no pasa nada. Hay tardes buenas, hay tardes malas. Todo lo que pasa también te ayuda a evolucionar. Tómalo bueno y pa'lante. Y yo creo que una de las características que sí admiro de mi persona es no rajarse. No rajarse. Entonces, con eso, después me tocó subir de Dulce, después me tocó subir de Yuri y como que fui afianzándome más y diciendo, sí puedo. Voy venciendo ese reto de pensar que no la voy a hacer y me voy dando ese apoyo a mí misma y decir, Leti, estás aprendiendo, sigues creciendo, aviéntate, hazlo. Que el miedo no te bloquee. Tú no eres el miedo. Tú puedes controlarlo. Entonces, sigue pa'lante. Entonces, esa fue una de las experiencias más difíciles. Después, el público, conforme fueron pasando las semanas, los meses, todo nos fue adoptando con tanto cariño. Yo agradezco mucho porque yo empecé como Swing, que Swing es una persona que se aprende todos los personajes para subir en un momento dado de torito, de emergencia. Y también mi querida Marta Fernández, éramos las dos. Entonces, nos fueron adoptando con muchísimo cariño y no tengo palabras para agradecer, pero fue un reto grande. La academia fue otro reto grandísimo por el carácter, por lo que te platicaba. Después, cuando empiezo a tocar puertas por mí sola, yo soy artista independiente. También he recibido muchos, ¿no? O sea, he recibido muchos después, checamos eso, después te hablamos, ¿no? Pero también he tenido esta parte increíble, Cris, donde te dicen, Leti, qué bonita carrera has llevado. Leti, me encanta lo que has hecho. Detalles como por ti, por tantas personas, yo me he inspirado para hacer cosas. Y eso, mi Cris, no tiene precio. Entonces, dices, todos los momentos duros valen muchísimo la pena y lo han valido hasta el momento. Qué bonito esa última parte. Porque sí, realmente, cuando yo hablo de las personas que admiramos, a los artistas, a las personas que vemos en la televisión, en el teatro o así, muchas veces la gente dice como, bueno, pero es que no sabes cómo son en realidad y qué tal. Te dicen lo típico. Y justamente para mí, poderlos traer aquí, platicar con ustedes y desmarañar toda esta persona que a veces se pierde en el artista, ¿no? Que es justamente traerla de nuevo. Pues nos damos cuenta que a ustedes sí funciona de inspiración para muchos. Y el día de hoy, tú, Leti, pues sí inspiras a las personas. Hoy, después de esta pequeña charla que vamos a tener, seguro la gente va a salir inspirada. Va a decir, wow, sí puedo, creo en mí y lo voy a lograr. Por lo pronto, yo me voy a seguir muy inspirado gracias a esta charla que estamos teniendo. Entonces, pues eso es muy bonito. O sea, eso es muy bonito que a veces no nos damos cuenta la trascendencia que podemos llegar a tener, ¿no? Y más cuando luchamos con el, es que chance no canto tan bonito, chance no estoy tan bonito, chance no, o sea, ¿sabes? Como todo esto. Y luego la gente llega y nos dice, oye, wow, fenomenal, vamos bien, no sé qué. Y dices, ay, wow, como que es un abrazo al corazón. O sea, es un abrazo al corazón y el espíritu lo anima a decir, vamos por más. No sé cómo ni cuándo, pero vamos por ello. Sí, qué bonito lo que dices, Cris, porque sí, eso te motiva tanto, te hace saber que estás aportando con un granito de arena cuando recibes esos comentarios y dices, realmente me he concentrado más en las cosas malas que en las buenas. Si la gente allá afuera se concentra tanto en las cosas lindas que tú le dejas, ¿por qué no hacerlo tú? ¿Por qué no decir, me abrazo? Abrazo mis errores, abrazo mis problemas, pero abrazo mis avances también. Abrazo el éxito, que el éxito es muy relativo, es una cuestión donde tú dices, ya levantarme por la mañana es un éxito, y es una bendición. Ya el haber sacado un material que a mí me encantó es un éxito. El haber estado en una obra de teatro que ha sido un ícono para nuestro México es un éxito. Entonces dices, abraza todo lo que tú has logrado, y no dejes que el exterior influya en que pienses más en las cosas negativas. Siempre va a haber negativas y positivas. El chiste es que tú le des el peso a las más importantes. Entonces es muy lindo lo que acabas de decir, y yo quiero aprovechar, Cris, para agradecerle aquí a los leticios emperrados y a la gente linda que está dejando sus comentarios, porque son una piedra angular muy importante y una inspiración para mí muy fuerte, y para todos, para todos. Cuando nos apoya gente tan linda, ustedes valen oro, no hay palabras para decir gracias. No, justamente gracias a ustedes, amigos, porque estamos aquí, y ustedes son los que deciden realmente hacia dónde vamos a ir caminando en estas carreras, y qué bonito que tengamos el apoyo de ustedes. Recuerden, amigos, que pueden dejar justo sus comentarios, sus preguntas, y antes del término de esta pequeña charla, las vamos a leer. También, si alguno se tiene que ir o quiere mandarle el live a alguien de su familia, lo pueden encontrar aquí en IGTV, en el canal de YouTube, y después en Spotify como podcast, con Frente a Frente con Christopher Guerrero. Ahí lo van a encontrar, para que no se lo pierdan, y disfruten con nosotros de esta charla. Gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Gracias, gracias. Gracias a todos tan lindos. Aquí los comentarios. Solo puedo mandar lluvia de besos y agradecimiento. Gracias, gracias de verdad por esto, y por platicar con nosotros. Es que estas pláticas enriquecen mucho, y ahorita mencionabas algo de la gente que nos sigue, que nos ve, creo que a veces ellos nos dan mucho más de lo que nosotros podemos ofrecerles, ¿no? O sea, realmente recibimos tanto cariño, y es como esta bola de nieve en lo positivo que de pronto nos llega y decimos, ay, ¿de dónde? Pero si yo nada más canté, ¿no? O yo nada más actúe, o yo nada más. Exacto. Y dices, guau, o sea, gracias de verdad por ese cariño y por el apoyo incondicional que muchas veces no nos damos cuenta que está ahí, y realmente son los que nos mantienen a flote y nos dicen, vamos por más. Vamos por más. Toda la razón, Cris, toda la razón. Me acaban de venir a la mente dos anécdotas muy bonitas. Me acuerdo que una vez que salí de la academia y empezamos a hacer conciertos, me tocó ir, no recuerdo el lugar porque soy bien cabecita de teflón, pero sí recuerdo las escenas perfectamente, y me acuerdo que mi familia, que siempre me ha apoyado, llevaba fotos, llevaba discos para podérselos acercar a los fans, y cuando termina el show, estaba yo firmando autógrafos, abrazando a la gente que me encanta, papá charlos, y me dijo una señora, Leti, vengo en representación de mi hija, que ella te admiraba muchísimo. Dice, ya no está con nosotros, pero fuiste una inspiración para ella, y tengo todo lo que ella guardaba de ti. No, Cris, se me apretó el corazón tanto, tanto, tanto. Y es entonces cuando empiezas a reflexionar qué espacio tan bonito te dan ellos en su vida. Cuánto te quieren y mucho sin conocerte. Cómo puedes alentar a otras personas desde donde estás, y todos los podemos hacer, todos lo podemos hacer desde donde estamos con nuestra profesión, alentar a otros. Es como parte de la misión que siempre tenemos, sin querer a veces tocamos vidas, y en esta carrera es muy lindo que tocamos corazones, tocamos vidas, tocamos fibras. Y otro recuerdo lindo que me pasó fue en un hospital, yo iba a cantarle a enfermos de cáncer, y me acuerdo que le canté a una chiquita que ya estaba en una fase muy avanzada, y me dijeron, Leti, ¿puedes pasar a cantarle? Yo, por supuesto que sí, me pusieron bata y todo, y le canté chiquitita. La sonrisa de ella jamás se me va a olvidar, Cris, y me acuerdo que me dijo, es el mejor día de mi vida. Y hasta quiero llorar recordarme, pero es que fue muy especial, fue muy bonito, son cosas que te marcan. Ella a los dos meses falleció, y es un angelito en el cielo, pero te quedas con esa alegría de poderle sacar una sonrisa a alguien. Entonces, eso que tú dices de la gente, de su amor, de la retroalimentación, es tan valioso que también es lo que te da impulso, te da fuerza todos los días con la carrera que estás haciendo, y dices, guau, está funcionando de algo lo que yo puedo aportar a través de la música. Y son dos anécdotas que recuerdo en el momento que las llevo muy dentro. Guau, qué bonito momento. Fue muy emotivo escuchar estas historias, y como esta seguro hay muchísimas más que puedes platicarnos así de pronto. De hecho, a rato íbamos a ir a la parte del anécdotario que me gusta llamar, pero qué bonito que lo estemos adelantando desde ahorita. Y te agradezco de verdad por abrir tu corazón de esta manera y revivir muchas veces estos momentos que por el afán de la vida y por estar, a veces los olvidamos un poquito y vamos como en un cajón. Y tener esta reflexión, este decir, ok, tal vez mi trabajo está siendo difícil, tal vez no sé a dónde estoy llegando, pero el trabajo va a dar fruto en algún punto. Y esa semilla que tú estás plantando, esa semilla de amor, esa semilla de pasión, va a dar fruto en algún momento. Y justamente de eso deriva una carrera exitosa, una carrera limpia, y además un gran ser humano que tiene la carrera. Si la persona está bien, el artista está bien. Y por ende, el público, la gente que lo sigue, dice, guau, de verdad quiero estar ahí, quiero seguirlo, quiero hacer, porque me trae mucho más. Y a veces eso nosotros nos olvidamos. A la vida nos trae así, y el proyecto ya se trae, y mete, y quiero. Y hay momentos en los que tengo que decir, ok, alto, vale la pena el trabajo duro, sí, pero por estos momentos que tú dices, como por estos rayos de luz que vienen de pronto así a edificarnos y a crear esos recuerdos que se vuelven inolvidables para el artista, de verdad es maravilloso. Es increíble, es increíble. No hay palabras, no hay palabras, amores. Y todos los que están aquí conectados, quiero mandarles un abrazo virtual con ese agradecimiento, con esa emoción de estas anécdotas, porque ustedes las construyen y ustedes son un regalo, son un regalo de ahí arriba, de corazón. Mil gracias, Letizios preciosos. Puedo leer aquí un saludo que dice, Leti, saludos desde Monterrey, besos a Monterrey, a Pachuca, que por ahí leí también, dice, me encanta verte y oírte, Leti, pero tengo que hacer tarea. No te vayas, hermosa. No, sí, haz la tarea, porque si no nos meten una tunda. Y besos a los Letizios emperrados que me dicen que no llore. Soy bien chillona, que soy bien chillona. Creo que ya lo controlo un poco más, pero aparte de que soy pisis crisis, que soy así chillona ya porque lo traigo en el alma, soy muy emotiva. Escucho una canción que se me hace especial y lloro. Hablo con alguien que quiero tanto y platicamos de algo especial y ahí estoy, mira, los lágrimas, ahí van. No falla, no falla. No, no falla, pero eso justo también nos construye. Yo soy igual que tú, yo lloro por todo, todo me mueve, todo me da. Y es muy bonito cuando justamente se abren esos espacios y nos pueden platicar de eso porque, guau, sabrán de conectar. Hoy en día es tan complicado conectar con las personas, conectar con los artistas que invitas a tu programa, a tu espacio. Y para mí es muy bonito cuando lo siento así, tan cómodos, tan en reposo, disfrutando de esta pequeña charla y eso es muy bonito. Entonces, Leti, pues nos habíamos metido un poquito a la parte de los retos, de los aprendizajes, pero yo quiero que nos platiques de algo que seguramente nos podríamos pasar las horas platicando de ello. El regional mexicano. Tú eres la reina del mariachi, has estado en concursos, en eventos, todo representando a la vena mexicana con esta música que es poesía con acordes. O sea, de verdad, para mí la música regional mexicana es algo maravilloso. Quiero que nos platiques un poquito qué representa para ti cantar este género y qué es lo que este género te da a ti como artista, Leti. Este género es mi vida. Este género es mi vida. Ya es parte así tatuadita en mi corazón. El género ranchero. A mí me encanta. Me parece que el mariachi se convirtió ya en un regalo para todo el mundo porque lo valoran en todas partes. Lo quieren tanto, aprecian tanto a nuestro México, nuestra cultura y su música, que para mí es un patrimonio espectacular. Ya lo es, de hecho. Y desde chiquita, mi papá me ponía este tipo de música y a mí automáticamente me emocionaba. Entonces yo decía, híjole, es que es espectacular. Y luego yo decía, es que como que es, ay, viene de la entraña esta música. No se canta así nomás por cantarla, sino que está apasionada esta música. Y yo siempre he tenido esta parte apasionada también. Soy nerviosa, tímida, en muchas cuestiones todavía, pero tengo esta parte de la pasión. Esta pasión que nos mueve, que te motiva a hacer las cosas. A mí me apasiona ser un personaje, me apasiona cantar. Y este tipo de género es así. Es así, es entrón, va con todo. Entonces me enamoró. Me enamoró. Me enamoró desde chiquilla. Empecé a cantarlo yo solita. Después tuve un maestro espectacular, que ya es un ángel que está en el cielo, que es mi amado José Luis Ayala Ramírez. Entonces, era tapatío como yo. Y me enseñó tantas cosas, tantas cosas. Me daba mis buenos jalones de orejas, ¿eh? Porque tampoco me, Leti, vas bien. No, me daba unos jalones así de, mija, no, eso no está bien. A ver, otra vez. Y en una canción tardaba como un mes para aprendérmela bien, para que me saliera bien. Pero también él me dio mucha confianza en mí misma. Mucha, mucha, mucha. Porque me dijo, cree en ti. Una vez yo le dije, maestro, voy a romper los vidrios con mi voz. Es demasiado fuerte. Y me decía, no, es un regalo que Dios te dio y lo tienes que querer y tienes que pulirlo. Y ahí está. Así es que si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Y me lo dijo de una manera tan fuerte, pero con tanto cariño también, que dije, wow, es cierto. Y a partir de ahí empecé a aprender mucho más con Cielo Rojo, con Cómo Fue, con El Pastor, con todas estas canciones. Me tardaba por lo menos un mes para yo agarrar la confianza. Pero vieron qué bonito era ya después ver a mi maestro, así con los ojitos rojos, orgulloso, cuando me veía en la tele. Yo así lo abrazaba y le decía, gracias, maestro, por creer en mí. Y así fue más o menos el proceso de cómo yo fui adentrándome en mejorar para cantar la música ranchera. Empecé a ir a concursos, empecé a trabajar compaginado con la escuela, pero lo que más hacía era ir como eventos esporádicamente para poder trabajar en lo que yo quería. Y desde entonces a la fecha no lo he abandonado. Ha sido muy especial este género para mí. Y el título de la reina del mariachi es un compromiso gigante que don Pepe Aguilar me dio al hacer este concurso y al tener yo la oportunidad de ganarlo, me dio un título que es de mucha responsabilidad y lo tengo presente todos los días para estar a la altura de lo que se necesita. ¡Wow! ¡Qué bonito y qué fuerte! Muchas veces está parte de decir, ok, sí puedo, sí creo, pero realmente, o sea, lo dices de bienes para afuera o te lo estás construyendo una base en ti. Y eso es muy bonito. Y realmente sí es una gran responsabilidad porque no cualquiera, o sea, no cualquiera puede subirse a un escenario porque no es tan sencillo, pero no cualquiera puede subirse a un escenario y además cantar regional mexicano, que yo creo que sí es esta situación que complementa experiencias vividas, las no vividas, las que quisiéramos vivir, el talento y si viene desde lo más profundo de uno y a veces dice ¡Wow! Quiero que nos platiques cuáles son esos temas que más disfrutas entonar en el mariachi, con el mariachi. ¿Cuáles son esos temas que Leti López no puede, o sea, no puede haber un karaoke sin esos temas de mariachi? Platícanos. Yo soy fan de todas las canciones de Rompa y Rasga, soy fan de la familia Aguilar, soy fan de Vicente Fernández, ¡Ay no, de mi Vicente! Me aviento tantas canciones y por tu maldito amor y de qué manera te olvido y bueno, todas las que digo, échense un tequilita, yo no tomo, pero de esas que la mayoría de la gente dice ¡No, échenme un tequila y la voy a repetir otra vez esta canción! De esas me encantan. Aparte, soy fan de los zones de los huapangos, me fascinan esta parte del falsete, soy muy fan de toda la música y sus colores, hablando del regional, es muy bonita y de la mayoría de temas que yo he sacado tienen el corte de ese Rompa y Rasga. Ya lo he analizado bien y la mayoría es Rompa y Rasga y refleja mucho lo que a mí me encanta. Saqué por este amor, no hacía falta, el EP de cuando ama a una mujer, ahora también en el disco de Quédate conmigo, la mayoría, la mayoría tienen este toque de dolor, que como dicen, el amor y el desamor es como el motor que mueven las canciones, es la temática que está en la mayoría de las canciones y pues el amor es lo que mueve todo al final de cuentas. Entonces, cuando te quieres enamorar o cuando quieres dedicarle una canción a alguien que te trae de un ala, luego, luego te vas a las más románticas. Y después, si quieres decir, ay, esta persona me trató muy mal, me trató de la fregada, vámonos a las de Rompa y Rasga y ahorita nos desahogamos. La música es como un canal, es como terapéutica y me encanta. Entonces, esta parte del desamor no es tanto porque yo haya sufrido muchísimo, que por supuesto tuve parte del desamor en mi vida y que me ayudan a interpretarlas, pero más bien es como esa pasión interna que me permite explorarla y sacarla a través de estos temas, incluso de historias que no haya vivido. Claro, conectar con esa intención a veces, o sea, a uno como artista le gustaría tener la capacidad de realmente entender todas y cada una de las experiencias, ¿no? Pero recae esto en el peso de un buen artista cuando es capaz de sentir y transmitir esa emoción aún sin haberla vivido. O sea, eso dices, wow, porque en la verdad sientes lo que está diciendo y en el regional, insisto, si una persona no siente lo que está cantando, bájenlo del escenario, quítenle el micrófono, porque el regional, o sea, yo de verdad, cuando alguien se pone a cantar regional y veo que me está cantando como un pop, que es muy respetable, ¿no? Pero que no lo está viviendo, digo como no, amigos, no, no. O sea, falta esta vena, o sea, esta vena que dices es de adentro para afuera con fuerza, ¿no? Hablas de justo todas estas coloraturas que tiene el regional que te permite explorar muchas veces la voz, ¿no? Que realmente tienen un grado de dificultad vocal más allá de la letra, más allá de lo que representa el regional. Vocalmente hablando son temas complicados de sacar. ¿Cuáles son estos temas que más te hayan costado y que, o hay alguno que digas, este de verdad como que chancen paso con algún tema regional? Diga, chines, este de plano, me van a buchar, me van a lanzar botellazos y ahí sí no me meto. Fíjate que soy muy aventada y sí me lo, y sí los canto, sí los canto, pero hay otros en los que me siento, por supuesto, más segura. Yo le tenía mucho miedo a los tonos altos, a los tonos muy altos, porque te formas en la cabeza un criterio que no los vas a alcanzar, y esto es cuestión de confianza y de técnica vocal, entonces no hay por qué tenerle tanto miedo. Mi maestra actual, que es Gala Smikal, que le mando un besote a mi maestra, que es una rusa muy mexicana, me ha orientado mucho en esta parte, y por eso en el último disco, que es Quédate Conmigo, tanto ella como mi productor musical, que es Norberto Islas, me dieron como esta confianza de Leti, creen en ti, creen esos tonos que crees que te cuestan trabajo, y hay una canción que se llama, se titula No me llames, de este disco, que tiene un tono ya alto para el final, y que yo le tenía mucho miedo, y que al final de cuentas simplemente era cuestión de trabajarlo y de aventarte, de creer, de confiar, y así hay varios temas de música ranchera que implican su reto, la malagueña, por ejemplo, es una canción que es un reto gigante de interpretar también, lo pongo como ejemplo, con sus altas y bajas, con sus partes de falsete, más la intensidad y la pasión que requiere cada uno de estos temas, que algo que me gusta muchísimo del mariachi es esta parte donde escuchas cada parte de la voz que va tocando diferentes fibras y que dices, qué interpretación, no es solo cantarla, es interpretarla, y eso me enseñó mi maestro de canto que en paz descanse, me decía, mira hija, hay aguas de diferentes sabores, y así tienes que entender las canciones, no puedes cantar un agua de tamarindo igual que un agua de horchata, no puedes ser cantado un son igual que una balada ranchera, son diferentes, y te tienes que enfocar en qué estás diciendo, sabes lo que estás diciendo en esta canción, no solo la estás cantando, y yo así, ten 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 ten, decía, qué estás diciendo, y también la maestra Gaby en la academia se enfocaba mucho en esta parte interpretativa, que le mando un besote a mi maestra Gaby, que decía, qué es lo que estás diciendo, qué te imaginas en esta parte, porque el autor que la escribió, él tenía una idea, no, hay que acercarnos un poco, qué quería decir, qué sientes tú, porque con esta canción tocas diferentes partes de las personas, a una persona le puede recordar a alguien, a otra persona puede estar viviendo en ese momento esa situación, a otra persona esa canción la puede inspirar, puede tocar diferentes, por ahí escuchaba que alguien mencionaba, puede tocar diferentes heridas, puede tocar diferentes emociones, entonces tú, qué estás diciendo con el tema, y eso a mí me ha ayudado un montón para poder interpretar mejor la música ranchera, me falta más por aprender, pero eso me ha ayudado de una manera gigante, extraordinaria. ¿Qué es cierto? Y me voy a tatuar estas frases que acabas de decir, porque muchas veces no nos damos cuenta que eso es, ahí está el click para que algo, una interpretación sea una interpretación de verdad, ¿no? O sea, eso qué bonito y qué es cierto que además de todo, estés consciente que hay siempre mejoría, ¿no? O sea, que nunca estamos, si un artista se conforma y se siente en sus laureles y dice, ya llegué y aquí me voy a quedar, ahí hay un problema muy grande, pero que un artista sea capaz de encontrar estos errores y decir, ok, lo que tengo construido es maravilloso, pero todavía hay un mayor alcance que puedo tener, o sea, más allá de localmente o de lo que sea, sino todo es una construcción, o sea, un artista no es un artista si no se compone de diferentes áreas, y cada una está en transformación constantemente. Y como personas, bueno, ni se diga, o sea, qué bonito que nos lo platiques desde esta manera que podamos entenderlo así tan bonito. Leti, pues, hablamos del regional, de todo esto que a ti te transmite, lo que te hace sentir, pero platícanos un poquito ahora, en esta parte de Leti como cantante, como solista, cuéntanos cómo ha sido este proceso que te ha llevado a hacer hoy, más allá de un intérprete regional, ahora ya eres cantante y tienes tus temas que tienen esta fibra que nos dices de ronca y rasga, pero ¿qué ha sido para ti este proceso? Platícanos, Leti. Ay, no, no, bueno, ha sido muy bonito, porque con cada proyecto que ha salido, me emociono, es como un bebé, siempre lo platico así, le digo, ay, Dios mío, están haciendo un bebé nuevo, hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo detrás, mucha gente que ha creído, que aquí quiero decirlo, gracias a toda la gente que ha creído, y también a la que no ha creído, porque nos ha dado fuerza para estar aquí. Entonces, es una realización muy especial, es un sueño cumplido, cada álbum o cada canción, hay mucho ahorro, hay mucha preparación detrás, hay selección de temas, hay gente que confía en ti para enviarte canciones, que también quiero agradecer a tantos compositores que me han mandado inbox de muchas partes para decirme, Leti, me gustó tu voz, y quiero mandarte canciones, y aquí nos ponemos a escucharlas mi esposo y yo, gracias, 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 gracias por esa fe. Y tener este disco, por ejemplo, Quédate Conmigo, escuchar mis temas ya en una plataforma digital, para mí es un gran logro. Es decir, voy avanzando poco a poco, pero es de verdad un paso gigante más adelante. Y quiero decirle también a todos que si tienen un sueño, que no se rindan, no se rindan. Yo siempre me convenzo de que hay mucho más que tengo que hacer, muchas cosas más en las que tengo que prepararme, muchas cosas que mejorar, y yo lo voy analizando con cada canción que saco. Ay, mira, aquí lo pude hacer mejor, aquí me falta esto, para la próxima va, va, le voy a echar muchos más detalles en estas partes. Pero eso es bonito también decir, me falta, todavía puedo hacerlo mucho mejor, como tú dices. Y eso es todo lo que puedo decir, que es un regalo que Dios me ha permitido seguir trabajando en mis sueños, seguir llevando canciones, seguir tocando corazones, lo valoro en el alma. Y esta es mi profesión. Amada, no la voy a abandonar, porque creo que cuando tienes algo que te llena, ya encontraste esa misión. Ya encontraste esa misión y esta es la mía y espero seguir trayéndoles muchas cosas bonitas a través de mis canciones, de lo que yo interpreto. Claro, la misión justamente aquí de un artista es transmitir, es conectar, y cuando uno encuentra su visión personal en algo que disfruta, que le apasiona, porque muchas veces uno confunde esta parte de vocación con capacidades, pero no, cuando en realidad lo encuentras y lo puedes compaginar de esta manera, bueno, es fenomenal y yo concuerdo contigo que es como un bebé, o sea, siempre lo vemos de esta manera. Somos los más críticos en esta situación. Yo creo que como artistas tenemos este oído que va más allá que todos ustedes. Está excelente. Y dices, no, pero mira, aquí hay un... Ah, sí, ¿sabes? Pero bueno, eso también habla de esta conciencia que tienes, ¿no? Que repito, no es la de, ok, bueno, ya, ahí está, escúchenlo, disfrútenlo y quedó perfecto. No, no. Y quedó maravilloso. No, pero como tú dices, somos muy perfeccionistas y está padre no llegar a la parte de, soy un desastre porque tampoco hay que dimensionarlo así, pero está padre también decir, aquí lo puedo mejorar, lo voy a disfrutar porque quedó bien, pero sé en qué partes puedo avanzar, cuáles son mis puntos de oportunidad, eso también está padre. Y, o sea, abrazar lo que ya está construido es de 10, o sea, cuando logras abrazar esto que ya está hecho, que ya está plasmado en algo, en un personaje, en un material discográfico, en la televisión, en donde sea, cuando puedes abrazar eso, ya vas de gane, porque realmente eres consciente de tu talento, porque bueno, uno no tiene que ser sobrado, pero tiene que estar consciente de lo que es, de lo que hace capaz, siempre un niño, y apoyarte, porque si no, está muy mal. Y amigos, como dice, ya pueden agregar todo esto a sus playlists favoritas, yo ya tengo ahí guardados por este amor de dejar, yo ahí tengo mis temas favoritos, porque de verdad, Betty, hay mucho detrás de esas canciones, y me llegan al corazón, hay unas historias que digo, ay, ahora esta canción la voy a poner en este preciso momento, ¿no? Así ya sabes. Qué padre, ¿verdad que sí hay canciones? Ay, esta me queda, pero perfecta ahorita, me voy a poner el saco, y la voy a cantar, y sacas ahí todo el pulmón, en la regadera, haciendo el quehacer, donde sea, pero, pero es padre, porque te ayuda a sacar todas las emociones que a veces están atoradas ahí a través de una canción. Eso es mágico de los temas. Ay, mi Martín Vaca, aquí está, te amo, hermanita hermosa, te amo, hermano de mi corazón, por favor, apoyen a mi Martín Vaca, es un fregón, cantautor, mi hermanito de la tercera generación de la academia, que por cierto, síganos también como arroba la academia tres oficial, que, que son, eh, Instagram, Facebook y canal de YouTube, si no me equivoco, y las lleva mi Martín Vaca, te amo corazón, y a mi Javo Peña también, besitos, besitos. Perfectísimo, pues, Betty, antes de pasar a la siguiente parte de esta pequeña charla, al inicio les digo, son entrevistas, pero ya que estamos aquí platicando, se vuelve una charla tan, de verdad, tan disfrutable, que, que es lo bonito, es lo bonito de este, de este pequeño espacio que tenemos aquí. ¿Puedes, por favor, decirle a toda esta gente que está pensando, y que hoy la has dejado pensando, algunos consejos que a ti te han servido, y que te han llevado a creer en ti, y a confiar en lo que estás haciendo? Consejos para alguien que quiera empezar en esta carrera, llámese actuación, la música, chica, pero dediquemos un poquito más a la parte de la música. ¿Cómo, cómo lo deberías? Claro que sí. Primero, que crean en ustedes mismos. Yo sé que se escucha muy fácil, y a veces no es tan sencillo de aplicar a nuestra vida cotidiana, pero ejercitémonos, hagamos lo que se necesite para creer más en nosotros, vernos al espejo y decirnos, sabes que te quiero mucho, a veces no te lo demuestro, pero te quiero mucho, y voy a tomar acciones para demostrarte cuánto te quiero. Y quererte significa cuidarte, prepararte si tienes un sueño, la preparación es importantísima. Buscar a un maestro de actuación, de canto, inscribirte en alguna escuela, seguir leyendo, meditar, ayuda mucho. A mí me ha ayudado mucho para el estrés la parte de la meditación, y esto también me lo compartió mi esposo. Meditamos cada quien a su manera, pero nos ayuda a calmar el estrés, es acalmar esas voces internas que a veces te dicen no puedes, y enfocarte en lo que quieres hacer. ¿Sabes qué? A las voces que me dicen no puedes, las voy a hacer un lado ahorita, y me voy a enfocar a lo que realmente quiero, y ya si después tengo chance, las escucho nada más para mandarlas a la fregada. Entonces, todo esto a mí me ha ayudado mucho, sigo trabajando, el trabajo personal no termina, es una chamba de todos los días, el apapacharte, el quererte, el tocar puertas, el hacerle caso más a tus verdaderos sentimientos, a lo que has estudiado, a lo que has trabajado, hacerle más caso a eso que a las opiniones negativas externas. Siempre las va a haber. No va a haber forma a lo mejor de que no las escuches. Escúchalas, pero toma lo constructivo y lo bueno de ahí. Siempre hay críticas constructivas, destructivas. Tómalas constructivas. Y es un trabajo también aprender a diferenciarlas, porque cuando tenemos ansiedad, estrés, baja autoestima, como yo lo he vivido en años pasados, te crees esas voces negativas, pero no te escuchas a ti mismo. No escuchas lo que la gente linda de tu público te dice. Y mi padre siempre me ha dicho algo muy bonito. En la voz del público está la voz de Dios. Si realmente ahí te están dando un apapacho, un cariño, una persona, dos, tres, esa es la voz correcta. Esa es la voz correcta. Entonces, mis amores, crean en ustedes, apapachen ustedes. Se los dice una persona que tiene que chambear con esto todos los días, porque como les comentaba, esto no acaba. Es una evolución diaria. Y trabajen en lo que a ustedes les gusta. Prepárense para ello. El conocimiento da mucho poder y cada vez me doy más cuenta de eso. Con mi maestra, que ahora me está enseñando una técnica diferente, ahora entiendo varias cosas que no entendía antes. Les decía, ay, guau, estaba equivocada en esta parte y en esta otra y esto no era tan... Entonces, nunca dejen de prepararse. El amor propio. Y yo pienso que al final de cuentas, todo esto sumado te hace una persona muy completita. Estés en el lugar que estés. Es decir, a lo mejor estoy avanzando, estoy escalando poco a poco en mi carrera, pero yo me siento bien conmigo mismo, con lo que he logrado, con lo que estoy haciendo. Es lo que puedo aportar desde donde estoy. Y algo que dice Carlito Rivera, que a mí me encanta, es que nadie te diga que no puedes. Es más, ni tú mismo. Ni tú mismo. Y al final, siempre también creo, que es una frase que me quedé, que el trabajo y la calidad humana hablan por ti. Va a haber días buenos, días malos, tus cinco minutos donde no estés bien, pero lo importante es tu esencia, que prevalece a través de los años. ¿Quién eres tú? Ese trabajo que has hecho, la preparación y tu calidad humana, es tu sello. Es tu carta de presentación, creo yo. Pues no solo lo crees tú, también lo creo yo. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir y te agradezco por ello, porque a veces no nos atrevemos a hablar de esto, decimos mucho siempre lo que hemos vivido y hasta ahí, y qué bonito. Pero cuando realmente dices, ok, pero lo que a mí me ha servido, lo comparto a los demás, habla, insisto, de este corazón que está dispuesto a dar amor, dispuesto a dar apoyo, y un abrazo a las personas que están buscando, ¿no? O sea, como todo esto, y tú el día de hoy has hecho eso, has dado este, insisto, esta semilla, que en algún punto dará fruto en alguien. Y me gustó mucho la parte del público, ¿no? o que en esa voz está la voz de Dios. Para mí creo que es muy importante entender que lo que tenemos no es nuestro. Lo que tenemos es para compartir, es para darlo, si no, no sirve para nada. Muy bonito puede ser que te escuches tú en tu casa, muy bonito puedes escucharte en tu regadera, con tu familia, con tres personas a tu alrededor, y nada más. Pero creo que hay mucho más para dar, y todo eso habla de entender verdaderamente el poder que tienes en esa voz, ¿no? En este caso, en ti que has estado en los escenarios, y así puedes transmitir de eso. Y esa voz de Dios a través del público, es esa bendición que nos suma a nosotros, y que decimos gracias porque tengo el talento, tengo la voz, tengo esto, lo quiero compartir, y que sea bien recibido. Es ese abrazo de Dios de decirte gracias. Y la gratitud, recibirlo con esa gratitud, es maravilloso, y yo te quiero de verdad agradecer en este momento por estos consejos, por esta charla que estamos teniendo, por algo he estado yo tan emocionado de que estuvieras aquí, yo estaba muy contento para poder platicar contigo, y te agradezco por ello. Amigos, aquí escucharon la preparación, el que era en uno, y el nunca dejar de estar buscando la mejora, eso es maravilloso, amigos. Pues Leti, gracias, vamos a pasar a la siguiente parte de esta pequeña charla, que es el espacio con el público, que es lo que más me gusta, y es este apapacho del que estamos hablando, entonces si quieres leer algunos comentarios, yo leo otros, y si tienen preguntas, amigos, las pueden hacer, vamos a leer unas cuantas, para antes de pasar a lo siguiente. Entonces, si quieres empezar, mi Leti. Mi amor, gracias, yo estoy feliz, feliz, ni me quiero ir, estoy feliz aquí con Cris, y mi Jabo Peña, te mando besitos, te quiero, mis Leticios dicen, gracias por ser el gran ser humano que eres, no hay gracias a ustedes, mis amores, ustedes, ustedes son el motor de todo esto. Dice, saludos desde Venezuela, besitos a Venezuela, que allá también tengo una querida amiga que es Irene, besos preciosa, así se habla Leti, eres la mejor, muchas gracias. Mira aquí, saluditos, corazones, hola Leti, saludos y bendiciones, que sigan los éxitos, hermosa, mil gracias, tan hermosa Leti, besos a Nessie, y a Janet, Janet Montoya. Dicen, no me llames, no me llames, por favor. ¡Ay! Esas son de la, saquemos, galleta de animalitos ahorita. Dice, vale la pena todo lo que haces, muchas gracias. Mi Max Florentín, besotes hasta Buenos Aires, Argentina, con mucho cariño, siempre bella mi amiga, gracias. Cantas bien bonito, muchas gracias, qué lindos, qué lindos mensajes, y, y una, vez más, gracias por escucharme, me encanta poder compartir un poquito, también de lo que yo he vivido como una persona, que ha tenido, por supuesto, estos altibajos emocionales, esta parte de, de, de cosas difíciles también en la carrera, creo que muchos lo hemos vivido, y yo quiero compartírselos, para que vean también esta parte donde no es, donde no es fácil, pero aquí seguimos al pie del cañón, y si algo puedo ayudar para, para aportarles a ustedes, eso me enriquece mucho más, me hace muy feliz, como tú dices, Cris, creo que el objetivo, es llegar a otros con lo que nosotros hacemos, y si se está cumpliendo ese objetivo para bien, en positivo, es una bendición muy grande. De verdad, totalmente de acuerdo, con cada una de tus palabras, a lo largo de toda esta plática, pues yo digo, wow, o sea, hay veces que uno se queda con uno, con otro, pero no, ahorita estamos completamente llevándonos, todo, de reflexión, de pensar realmente, cómo está, muchas veces a las personas se les olvida, que detrás del artista hay una persona, y esta parte de decir, ok, una persona con altos y bajos, con lo bueno, con lo malo, con esta parte oscura, que a veces tenemos que luchar, pero a la gente se le olvida, se le olvida que existe esa parte, y solo ve la carrera, y cuando uno se pone a decir, oye, está perfectamente bien, seguramente no ha tenido ahí, trancasos en la vida, y ay, no, que trancasos, si hemos tenido unos trancasos, yo creo que es algo indiscutible, para todos vivir este tipo de etapas complicadas, pero también es gratificante superarlas, vas saltando obstáculos, y es maravilloso, y conforme saltas obstáculos, cada vez eres mejor persona, y con eso puedes aportar a tu carrera, eso es muy lindo, muy lindo, y por cierto, mi Cris, antes de que se me olvide, aquí dice mi Julio Monroe, que le mando un beso, y que lo quiero un montón, que no se me olvide mencionarlo, de si nos dejan, porque si nos dejan, mañana están streaming, y dice Julio, que corran a comprar sus accesos, ahorita están disponibles, en Ticketmaster México, a 250 pesitos, muy accesible, porque con uno solo, con un boletito virtual, puede ver toda la familia, el show de si nos dejan, sentaditos, comiendo rico, gozando de un gran espectáculo, que es una joya mexicana, de verdad, no se van a arrepentir, si me lo permite escribir, les voy a decir nada más, algo rapidísimo, para los que no hayan visto, esta puesta en escena, es la historia de amor, de José Alfredo y Paloma, y tienen que pasar, por muchas adversidades, para concretar este amor, una de las grandes adversidades, es el papá de Paloma, de los villanos de la historia, llamado, el rey, entonces el rey, se opone a este amor grandísimo, y el rey lo interpretó, nuestro amado Juan Navarro, que en paz descanse, que se nos fue debido a esta enfermedad, que enfrentamos hoy en día, que es el COVID, y le vamos a hacer un homenaje, muy sentido, muy cariñoso, y con mucho amor y respeto, mañana, mañana sábado, entonces, por favor, acompáñennos a celebrar su vida, y acompáñennos a gozar de este espectáculo, que tiene más de 30 actores en escena, que es color, que es nuestro México, que son muchas canciones, interpretadas con mariachi en vivo, y que van, a reír, que van a llorar, y van a gozar mucho, accesos en Ticketmaster México, como les contaba, y mañana nos vemos, 8.30 de la noche, si me hace usted el favor, como dice Paloma. Confirmo que de verdad, no se van a arrepentir amigos, justamente a eso, íbamos después de platicar con ustedes, que habláramos un poquito, de este gran musical, que justo representa, yo creo que, Leti, en la faceta de cantante, y actriz, al mismo tiempo, cantando este regional mexicano, en una historia amigos, que de verdad, no se van a querer perder, yo ya tengo mis accesos, ya tuve el gusto de ver ese musical, y de verdad, que es un musical, de las joyas, que México ha mandado al mundo, de verdad, hay mucho talento aquí, mucho potencial, y que mejor, que además, estén interpretados, por grandes estrellas, por muchísimo talento, entonces, vayan en este momento, a Ticketmaster, a comprar sus boletos, 250, para si nos dejan mañana, en streaming, no se lo van a perder, va a estar maravilloso, Leti, justamente quería platicar de eso, para ti, ¿qué representa el papel de Paloma? Cuéntanos, ¿cómo has vivido el proceso, de si nos dejan? Ay, pues, mira, ¿qué te puedo decir, de si nos dejan? Tanto la presumo, pero es genuino, es genuino, viene del alma, cuánto presumo, si nos dejan, me hace sentir, muy orgullosa, ser parte de, de la historia, de ese musical, porque para mí, rompió, con muchas cosas, con, porque mira, para empezar, no había un musical, de esa, de esa manera, con música ranchera, entonces, cuando José Manuel López Velarde, que es el autor, y director de la obra, decidió montarla, yo dije, guau, gracias, que está apostando por esto, gracias José, que te vas a aventar, y me acuerdo, que un día, me dijo, Leti, estoy escribiendo una obra, de música mexicana, y me encantaría, que tú fueras la paloma, de esa obra, yo me quedé así, con los ojos, de verdad, José me dijo, claro que sí, entonces, lloré como por dos semanas, siempre lo cuento, porque es muy bonito, lloré como por dos semanas, abracé a mis papás, porque viajaba, cada semana, después de funciones, de mentiras, yo viajaba a Guadalajara, y regresaba, para ya estar el jueves, porque, soy muy unida a mi familia, que por cierto, los amo con todo mi corazón, y les mando un besazo, sé que aquí está, mi hermana conectada, y, y, y haz de cuenta que, yo les conté a mis papás, les dije, alguien creyó en mí, alguien creyó en mí, José, José, me está, escribiendo un personaje, y es algo que, que no puedo creer, pero que sí puedo creer a la vez, y que doy gracias a Dios por ello, alguien creyó en mí, y cuando estás, eh, buscando una oportunidad, siempre, deseas que alguien te, crea en ti, que diga, yo apuesto por ti, me gusta lo que haces, cuando José lo hizo, me regaló una de las cosas, que no, tienen, eh, no tienen palabras, no tengo forma, de agradecerle, y siempre se lo he dicho, que toda mi vida, va a tener ese cariño, y ese agradecimiento de mi parte, porque con Si nos dejan, me cumplió muchos sueños, uno de ellos, interpretar la música mexicana, en una obra tan espectacular, una, una música, un género con el que yo crecí, otra, es interpretar también, el personaje de Paloma, que es una mujer aguerrida, apasionada, enamorada, que rompe con paradigmas, de, de, de la época, porque estamos basados, en hacerle un homenaje, también al cine de oro nacional, y tú recuerdas, que los melodramas, del cine de oro, era la mujer abnegada, a veces sumisa, y, y Paloma, rompe un poco con eso, que me encanta, de esa mujer, de que está enamorada, ama a su madre, ama a su padre, pero, en contra de lo que diga su papá, ella lucha por el amor de su vida, y vámonos, y yo voy a hacer, lo que me dicta el corazón, eso me encantó, de Paloma, y hasta la fecha, es mi obra favorita, y mi personaje, su favorito, y aparte, puedo decirte, que la historia, es preciosa, que la escenografía, es espectacular, de Jorge Ballina, que, que la, el elenco, es, increíble, que cada personaje, brilla, por sí solo, y que aparte, tuvo la fortuna, de ir dos veces a Colombia, de tanto que quieren a México, y que con esta obra, pudimos llegar, a sus corazones, entonces, marcó una época, muy especial, para mí. Guau, y mira, que padre, y que bonito, dos cosas, no muy, muy buenas aquí, primero, el que alguien creyera en ti, hizo que despertara en Leti, esta, esta fuerza que ahí estaba, ¿no? O sea, que saliera, y dos, bueno, para mí, el personaje de Paloma, representa justo esto, la pasión, el no rajarse, el ir, o sea, en diferente proporción, pero yo veo a Leti ahí, o sea, Leti es Paloma, justo por esto, que nos platicas, del mismo José que lo habla, o sea, es entender el poder que tiene este musical, y además, aplaudir ese enorme talento, y esas grandes dones que Dios te dio, para que puedas estar hoy en día, hablando de este bello musical, que sin duda es, gran producción, elenco puntualísimo, así, a la medida, música extraordinaria, y una historia fenomenal, entonces, mañana, si nos dejan, vayan y véanlo amigos, y Leti, yo quisiera pedirte, en este momento, antes de ya, casi estamos llegando al término, de esta charla, que de verdad, no quisiera que terminara nunca, poderas deleitarnos, con un poquito, de esta gran voz, de la que hemos hablado, en lo que quieras, si quieres cantar algo, si nos dejan, porque estamos muy ad hoc, o algo tuyo, estamos aquí, el escenario virtual, es todo tuyo, amigos, Leti López. Pero claro que sí, mi Cris, muchas gracias, gracias por esta entrevista, que me encantó, que yo tampoco me quiero ir, y antes de cantarles, un pedacito, con todo mi amor, por supuesto que sí, quiero invitarlos, a que escuchen todos mis temas, los que he sacado, hasta el momento, en la plataforma digital, de su preferencia, es la mejor forma, de apoyarnos, escuchar los temas, las canciones, que hemos sacado, y también, los quiero invitar, a mis redes sociales, arroba, Leti López Music, en Twitter, Instagram, Facebook, canal de YouTube, y también ya ando, ahí en TikTok, si le puedo sacar una sonrisa, me hará muy feliz, y claro, nos echamos un pedacito, de si nos dejan, de late, y como tú dices, estamos muy ad hoc, estamos muy ad hoc, venga, con ustedes, Leti López, en si nos dejan, amigos. Si nos dejan, nos vamos a querer, toda la vida, si nos dejan, nos vamos a vivir, a un mundo nuevo, yo creo, podemos ver, el nuevo amanecer, de un nuevo día, yo pienso, que tú y yo, podemos ser felices, todavía, si nos dejan, buscamos un rincón, cerquitita del cielo, cerquitita del cielo, si nos dejan, haremos con las nubes, cerquitita del cielo, cerquitita del cielo, y ahí, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos, nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos, ay, bueno, un pedacito con mucho cariño. O sea, amigos, es irreal, como traigo en ese momento, la piel, aquí la gente lo está poniendo, piel de gallina, piel de gallina, Leti López, gran talento mexicano, orgullo mexicano, pero más allá de, ser una gran artista, y una artista completa, un excelente ser humano, que de verdad, te agradezco, muchísimo, por estar aquí, el día de hoy, y antes de despedirnos, quisiera que nos platicaras, un poquito, estamos viviendo, momentos desesperados, momentos tristes, momentos complicados, y el mundo, cada vez, va más patas para arriba. Platícanos un poquito, cómo es, que Leti vive esta cuarentena, y algún mensaje especial, para el público, el día de hoy, que nos esté escuchando, y nos escuchará después, respecto a esta situación, que estamos viviendo. Claro que sí, la estoy viviendo, con la mejor actitud posible, al principio, sí fue un shock, yo creo que para todos, este cambio, esta noticia, fue algo muy, muy tremendo, que nos, nos movió todo, nos movió el tapete, completamente, yo estaba en medio, de la promoción, de mi disco, Quédate conmigo, y de repente, ya no pude ir, a seguir promocionándolo, tenía muchos deseos, de ir a Monterrey, estaba a punto, de tomar vuelos, en los días consecuentes, ya no se pudo, y a las dos semanas, más o menos, mi Cris, empecé a cambiar el chip, dije, yo estaba acostumbrada, a ir como caballito, de carreras, ahí tocando puertas, y llevando, y cantando, y de repente, me vino la oportunidad, de estar, dos, tres meses, con mi familia, disfrutándolos, viendo sonreír a mi mamá, corriéndome con ella, con mi papá, con mis hermanas, disfrutando, a nuestras mascotas, hablando con mi esposo, que gracias a Dios, estaba, está muy bien, pero él estaba acá, en Los Ángeles, y yo estaba en Guadalajara, ya me quedé, pero dije, tengo lo más importante, tengo salud, tengo vida, los tengo a ellos, con esto, lo tengo todo, de aquí parte lo demás, entonces, ahí cambió el chip, y empecé ya, a trabajar, a hacer cosas virtuales, todo lo que he venido haciendo, pero desde casa, me empecé a aplicar, en la computadora, empecé a tomar también, mis clases virtuales, empecé a hacerlo todo así, entonces, duré un ratito, desconectado un poco, de subir, muchos videos, a las redes, pero fue por algo personal, muy bonito, que fue gozar a mi familia, y después de eso, a reactivarme, y con toda la actitud, ahorita estoy muy emocionada, en lo que viene, acabo de grabar un sencillo, con un mariachi espectacular, que ya pronto les contaré, ya que me dejen platicarlo, pero es un mariachi, que ha ganado, dos Grammys americanos, que tienen una tradición, de años, que son grandes, grandes maestros músicos, y con ellos, tuve esta fortuna, de hacer una canción, de Luciano Luna, excelente cantautor, de regional mexicano, y también ese rompí rasga, pero prometo, que pronto, les voy a traer también, una de amor, una de amor, para que también, tengan cosas lindas, que dedicar mis amores, pero esperen este tema, próximamente, en las plataformas digitales, y también el video oficial, y lo que puedo compartir, Cris, que demos gracias, por todo lo que tenemos, y que desde donde estemos, empecemos a tomar acción, que lo que está pasando, no nos arrebate nuestros sueños, que el miedo, no nos quite nuestras esperanzas, que veamos la luz, de todo esto, y que nos cuidemos mucho, síganse cuidando mucho. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y es muy cierto, gracias por compartir esto con nosotros, y yo creo que es muy importante, primero amigos, entender esta parte que nos dice Leti, del cambio de chip. Al inicio fue un shock, pero hoy hay mucha gente, que todavía no logra cambiar ese chip, a casi un año, de haber comenzado esta situación mundial. Entonces, lo que podemos decir es eso, cambien ese chip, pero vívanle en este constante agradecimiento, a pesar de que no se vea tan claro, después de siempre, la tormenta llega el sol, y nada es para siempre, de verdad. Es difícil, a veces ponerse en los lugares, de las personas que han sufrido pérdidas, que han sufrido dolores, inimaginables, es muy difícil, pero desde nuestra trinchera, como dice Leti, aportando un poquito de lo que somos, de lo que podemos dar, ya con eso, es más que suficiente, con que cada uno haga lo que le toca hacer, con que se cuide, y aprenda a amar este momento, que no va a regresar, y estos momentos que tú mencionas, con tu familia, que no cambias por nada, y son, no tienen precio, pues es por algo en particular, estás aprendiendo a atesorar esto, que a veces dejamos de lado como artistas, no debemos la importancia, pero hoy en día necesitamos ponerle mucho ojo a todo esto, como personas, amigos, la sociedad lo necesita, y yo te agradezco Leti por esto, por esta charla tan maravillosa, antes de despedirnos, de nuevo, danos tus redes sociales, para que la gente vaya, y no se pierda nada, y estemos ahí al pie del cañón. Claro que sí, mi Cris, mis redes sociales son, Leti López Music, en Twitter, en Instagram, en Facebook, y en canal de YouTube, también en TikTok, lo puse así, para que tampoco a mí, se me fuera el patín, fuera más sencillo para todas, Leti López Music, y algo que también quiero compartir, no hay palabras, no hay palabras para las pérdidas humanas que se han tenido, no hay palabras, no hay algo que sane un corazón, de una pérdida grande, de una pérdida de un ser amado, pero yo sé por lo que he platicado con mis padres, que poco a poco, tienes que agarrar fuerza de ese dolor, para seguir adelante, porque sé que a muchos de ellos les encantaría, que siguiéramos adelante, celebrando su vida, y aprendiendo de todo lo maravilloso que ellos dejaron, para que podamos continuar, entonces un apapacho a todos, los que han pasado una pérdida con esta situación, que viene desde el fondo de mi corazón, para ustedes, y gracias, gracias nuevamente por esta entrevista, Cris, que estuvo preciosa, que la disfruté enormemente, te mando un abrazo a ti también gigante, y a todos los esperamos mañana, en el streaming, de si nos dejan el gran musical mexicano, y sigan disfrutando, mis interpretaciones, pronto les traigo más, claro que sí, amigos, pues muchas gracias por acompañarnos, una semana más, aquí en Frente a Frente, el día de hoy, con una gran actriz, gran andante, y sobre todo, excelente ser humano, Leti López, vayan a seguirlo en todas las redes sociales, para que no se pierdan nada, de las novedades que tiene preparadas para nosotros, mañana, si nos dejan, en streaming a través de Ticketmaster, corran, corran a comprar sus boletos, porque no se lo van a querer perder, es un fenómeno del teatro musical, que les recomiendo, sí o sí, gracias amigos por acompañarnos, recuerden que estamos aquí, en las redes sociales, como Christopher Guerrero, y si se perdieron esta entrevista, quieren revivirla, quieren enviarla, y compartirla, en IGTV, canal de YouTube, Christopher Guerrero Oficial, y en Spotify, como Frente a Frente con Christopher Guerrero, gracias amigos, de verdad, y Leti, de nuevo, no tengo palabras para agradecer tu tiempo, tus consejos, este momento que hemos compartido, y agradezco enormemente por tu vida, te deseo lo mejor, muchas bendiciones, que sigas creando, y sigas compartiendo este talento, tan maravilloso, que es único, y que te hace ser ese ser de luz, tan maravilloso, que te convierte en un gran artista, gracias de verdad, Leti, de verdad. Gracias, mi amor, muchas gracias, te abrazo fuerte, que Dios me los bendiga, mucha fe, y mucha esperanza, para todos, bendiciones, los quiero mucho, gracias, gracias, por aguantar esta latosa, el día de hoy. Estuvo maravilloso, gracias amigos, beso enorme, Frente a Frente con Leti López, yo soy Christopher Guerrero, hasta la próxima. Chao.